Como encendida, te halle bebiendo linda y fatal Bebías y en el fravor del champán lo corregías por no llorar Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo y brillar Tus ojos, con ese eléctrico areador, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amigo mío, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían y nos llame la pena Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche, amigo mío, porque ya no volveremos a vernos Hoy, vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan la alma herida, amor y el pesar y el dolor Hoy, vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido vuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Muchas gracias, muchas gracias Karina Bueno, ahora va a cantar Selena Luch Y para finalizar, Antonio Tinelli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!